2,4, última jugada, a ver que sale de la pizarra de Sandra, balón para, Patri se levanta, triple de Patri que vuela y anota triple Patri Cabrera, triplezo de Baxi, habrá prórroga en la Malata, 66 Baxi, 66 en Sino. Sí, desde chiquitita, bueno menos en minibásquet, que no nos dejaban tirar a canasta de fuera, nos obligaban a penetrar, pero desde infantil recuerdo ya tirando triples en partidos, metiendo triples en finales, entonces es lo que más me gusta y eso creo que se nota. Es que yo creo que no lo piensas, yo creo que te sale solo, que te da un subidón de que sabes que las estás metiendo, tus compañeras te buscan, entonces yo creo que ese subidón no te deja pensar en, ay las estoy metiendo, sabes, dame el balón, ya tus compañeras lo saben y tu cuerpo también lo sabe. Yo llevo desde pequeña tirando mucho en Gran Canaria cada entrenamiento, antes de cada entrenamiento teníamos que meter 50 triples y 25 tiros libres en cada canasta, antes de empezar a entrenar. Luego lo que era el entrenamiento, acababas el entrenamiento y te mandaban a hacer varios triples seguidos, entonces yo creo que esa es la dinámica que sigo, ¿no? Pues en los entrenamientos cada vez que puedo hacer tiro de tres lo hago y bueno, en verano muchísimo tiro, ¿no? Para no perder ese punto, ese tacto con el balón. Pues de pequeña me encantaba Rosy Sánchez, era como mi espejo a seguir cuando era muy chiquitita y sobre todo porque ella fue al concurso, llegó a semifinales y yo siempre decía, ¿no? Que yo quería ser como ella, que quería participar y que quería ganar ese concurso, ¿no? Que quería como superarla. Pero bueno, luego vas creciendo, te vas fijando también en chicos, en Navarro, luego cuando llega Carro al Gran Canaria y ahora en el Madrid, que bueno, para mí sigue siendo el mejor. Desde pequeñita siempre quise ir al concurso y bueno, que me llamaran pues fue impresionante y nunca imaginé que podría repetir, solo si lo ganaba, pero llegando a semifinales no me lo imaginé y bueno, la verdad que encantada. Yo sabía, cuando hicimos el entrenamiento de la clasificación, sabía que me enfrentaba a él y bueno, sabía que iba a ser difícil porque el jugador con mejor porcentaje de la liga se ve. Yo estaba súper nerviosa cuando nos tuvimos que meter en el túnel para salir a la presentación y claro, era la única chica, ellos ya se conocían, estaban hablando entre ellos y nadie venía a mí. Pues estaba yo allí sola, apoyada en la pared y vino Carro a preguntarme que qué tal estaba, que me relajara, que tenía que disfrutarlo y que ya le había dicho a Rafa Martínez que las metí a todas que tuviera cuidado. Y yo creo que eso fue como me dio el subidón para luego meterla. Y sabía que si pasaba semifinales era Erickson o Carro, o sea que es más difícil todavía. Y bueno, al final perdí de tres con Erickson que luego ganó y la verdad que ese concurso fue de una puntuación súper alta. La verdad que estuvimos todos enchufados, pero bueno, me lo pasé muy bien, la gente es muy agradable y me trataron muy bien. El de los play-off contra Rivas con Gran Canaria, yo creo que ese ha sido mi mejor triple. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!